Está produciendo en todos los hospitales de la provincia. Esta mañana justamente estuvimos en algunos de ellos. Estuvimos en el hospital Paruicien de Maipú, también en el hospital Humberto Noti, recorrimos el hospital Lago Mayore. ¿Con qué situación nos encontramos? Primero y principal, llegamos al lugar y nos encontramos con más de 50 personas en todos estos nosocomios que estaban esperando desde la noche, desde la madrugada, por lo que nos decían, su turno. Comenzamos a preguntarle. ¿Están esperando hace mucho? Sí. Y lo que realmente nos molesta, nos decían en distintos lugares, en distintos hospitales, es el tema de tener que esperar tanto tiempo y también que no hay turnos diferidos, Sergio, Marcela. ¿Qué quiere decir esto? Si me tengo que hacer ver con un traumatólogo, por ejemplo, no puedo sacar el turno de aquí a dos días en adelante. Sí o sí tengo que ir el día que esté el traumatólogo en ese hospital y sacar el turno para ese día. Por ello, las largas filas. Tengo que esperar, así que tengo que esperar muchas horas, voy al lugar y lo saco y espero. Me toca esperar cinco horas, por ejemplo, o más. Exacto, sí, sí, a uno le toca esperar cinco o más horas. Hay gente que incluso en el NOTI se queda a dormir en la noche. Y esto lo pudimos observar esta mañana. Y el tema de la venta de turnos, ¿cómo se da? Y la venta de turnos es otro tema y realmente que preocupa al Ministerio de Salud, incluso hay un comunicado de parte del Ministerio de Salud, advirtiendo sobre este hecho que está sucediendo en la provincia. ¿Qué pasa? Uno está en la fila, Sergio, y directamente viene una persona y te dice necesitas hacer otro trámite, necesitas irte del lugar. Yo te hago el trámite y te cobro 100 pesos o te cobro 150 o 200 pesos. ¿Eso pasa en qué hospitales hoy? Eso está pasando en la gran mayoría de los hospitales. Pero a ver, Pablo, ¿esto quiere decir que otra persona ocupa tu lugar y mientras te toca tu turno te espera y te cobra por la espera? ¿Eso estás diciendo? Claro, esa persona espera tu lugar y directamente uno le da el documento y le da también la derivación del centro asistencial o el centro de salud al cual asistió en primera instancia, porque a estos hospitales hay que ir con una derivación médica. Claro, claro, de un centro de salud. Exacto, entonces esa persona se queda hasta que le dan el turno, que no se lo deberían dar, ¿no? Tendría que ser por cada persona el turno y el documento.